Música Bienvenidos a Calais Cafayate, la verdad que si, invitamos a todos los turistas de Salta y del país a que nos visiten, aquí estamos en la ruta 40 al kilómetro 4343 esperándolos aquí en Grace Cafayate, tenemos un hotel y un restaurante que estamos abiertos todos los días, además en el hotel tenemos 12 habitaciones en el edificio principal y tenemos 20 vilas, que pueden hacerse hasta cuádruples para las familias estamos preparándonos para lo que es vacaciones de invierno tenemos unos paquetes especiales con actividades muy entretenidas para la familia completa, para los niños, para los grandes, para que todos se puedan relajar y entretenerse así que los esperamos a visitarnos en esta época también El hotel cuenta con un spa que está equipado con un gimnasio que es uno de los mejores de Sudamérica tenemos también una piscina climatizada con un sistema de nado contra corriente muy entretenido, tenemos solarium, tenemos aunas secas, aunas húmedas todos los tratamientos, masajes ¡Gracias! 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 Y además dentro de los amenities del hotel también tenemos una cancha de golf de 18 hoyos que también es una de las 10 mejores de la Argentina que es muy entretenida y a la gente le gusta muchísimo venir a jugar aquí Reconocida, ¿no? A nivel nacional Muy reconocida a nivel nacional por su disposición así que los invito si quieren a darles una vueltita por la cancha Estamos listos para conocer, ¿vamos? ¡Cómo no! ¡Gracias! 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 Mariera, espectacular, terminamos nuestro día de golf Espero que lo hayas disfrutado ¿Viste cómo jugó? Bastante bien Muy bien, muy bien Un día para relajar Felicitaciones Claro, un día para relajarse, un día para pasar en un spa, para conocer el hotel Completo Así es Invita a esta región a relajarse, a conectarse con la naturaleza, a pasarlo bien A jugar al golf y a disfrutar de nuestra gastronomía y nuestros mejores vinos Una de las mejores canchas a nivel nacional Así es, está entre las mejores 10 canchas de la Argentina En esta zona de Cafayate, la verdad que es la única que tenemos en Cafayate Y la gente realmente disfruta muchísimo y se distiende mucho jugando en esta cancha Y pasándolo bien durante todo el año Gracias por este día Al contrario, a ustedes por venir Gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video